Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, Airball Salud es felicidad. Yo soy el Dr. Luis Vásquez. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vásquez. Quiero que les platiquemos un poco acerca de la gripa y algunos remedios, ¿sí? Así es, comenzamos. Me gusta hablar de ese tema porque hay un chiste que se cuenta entre los doctores de Alemania y de Austria. Ellos dicen que la gripa dura 7 días usando medicamentos, pero la gripa dura una semana sin usar medicamentos. O sea, lo mismo. El medicamento no sirve de nada para una gripa. ¿Eso fuiste a Alemania para que te enseñaran eso? No, no, no. Otras cosas, pero... Porque allá trabajaste. Sí, 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 pero no aprendí eso, eso fue... Es solamente una broma. Eso fue extra, que me enseñaron ahí. Oye, pero yo he visto que las gripas en algunas personas les da como de 3 o 4 semanas, luego están bien una semana, se llenan de medicamento, están bien una semana y luego otro mes enfermos de gripa. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está dañado. Porque tienen mala alimentación, comen mucha comida chatarra, mucha azúcar refinada, muchos panes, mucha carne, pollos, salchicha, jamón, embutidos, refresco, alcohol, salgarro. ¿El sistema inmunológico depende de lo que comemos? Sí. Y si, como eso que dijiste, chicharrón y carnitas y pan dulce y leche y carnes y refresco y café, ¿eso ayuda o no? Eso perjudica y eso va a hacer que el sistema inmunológico se vea disminuido. Pero eso come toda la gente, pan, refresco, refresco, se desvela, no consume suficiente agua, por eso la gente está enferma, Ale. Ahora entiendo. Pero a ver, ¿qué podemos hacer? Ah, también otra cosa muy importante, que si usted está tomando antibiótico, aunque lo necesite y está tomando medicamento, pero abusa del antibiótico, el abusar del antibiótico le disminuye el sistema inmunológico. Entonces, hay que hacer algo para aumentarlo, como por ejemplo, hidratarse bien. Son consejos muy sencillos que todo mundo debería de hacer, no son tan difíciles, pero no los hace. O sea, el consumir por lo menos dos litros y medio de líquido de buena calidad al día, porque no es lo mismo dos caguamas y media, ¿verdad? Alcohol, en México, caguama es una cerveza de un litro. Sí, la gente cree que ya por consumir líquido, o sea, aunque sea cerveza o alcohol, eso va a contar. No, 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 no. Entonces, consumir por lo menos dos litros y medio de agua o de agua de frutas o de jugos, dos litros y medio. Por lo menos, consumir muchos alimentos frescos, verduras, frutas, pero si usted consume alcohol, si usted se desvela, si usted no hace ejercicio, el ejercicio también es importante para tener el sistema inmunológico alto. Pero eso, son tan fáciles estos consejos, pero es por eso que a la gente le cuesta mucho trabajo estar sana, le cuesta mucho trabajo librarse de una gripa, porque una gripa, estando tu sistema inmunológico alto, para empezar, no te da gripa, pero si es que te dan y empiezas a aplicarte, a ponerte las pilas, haces lo correcto para que se te quite esa gripa, en tres, cuatro días, en Alemania dicen que una semana, pero tres, cuatro días, comiendo bien, se te debe de quitar. Sí. Y casi sin síntomas. Yo quise poner la planta adelante, Ale, para promover la salud. Habrá algunos que pongan un refresco negro, cerveza, cigarro, alcohol, drogas. No, yo no, yo quiero poner aquí una plantita de hierbabuena. ¿Yerbabuena? ¿Ah, hierbabuena? Pues para promover salud. Huele a chicle. Ya ven que los chicles son de hierbabuena casi siempre. Bueno, para la gripa, ayunen dos días seguidos a naranja y mango. Todo el día como nada más naranja y mango. Además, ni tienen sabor ni olor cuando tienen gripa. Entonces, ¿qué caso tienen que coman? Caldo de pollo, ¿qué es lo que sirve? No sirve de nada eso. Aparte, ni les sabe a nada. Entonces, mejor coman naranja y mango, como les dije. Naranja y mango para que se curen rápido. El jugo de limón con miel está demostrado científicamente que eso combate las gripas. Pero si lo combinan el limón con el jengibre, les ayuda muchísimo más. O sea, el jugo de tres o cuatro limones del chiquito, del que tiene semilla, se lo toman. Y también esa misma cantidad de jengibre, del jugo del jengibre, bueno, con eso tienen para tener su sistema inmunológico al 100. También, bueno, esos concentrados de jugo de jengibre, que la gente le llama shots, los venden en Estados Unidos, en algunas tiendas. También lo venden en Inglaterra. Como energético natural. Sí, lo venden como algo casi milagroso, como si fuera una especie de terapia para muchas enfermedades. Fíjate, ahorita me estoy acordando que, sí, para muchas enfermedades, en Estados Unidos tenemos muchos pacientes allá y con muchos tenemos ya contacto de mucha confianza. Me estaba platicando el otro día que en Estados Unidos acudieron con un doctor, pero un doctor un poco holístico o natural, más natural, no tanto de medicamentos de la farmacia, que son igual de caros, son igual de caros esos doctores. Y le recomendó, fíjate, cápsulas de ajo, le recomendó una tintura, o sea, gotitas de jengibre y que con eso se le quitó la gripa. Con el jengibre, aquí lo compramos por kilo y lo podemos hacer mucho más fácil. Allá esas tinturas obviamente son caras, pero muy efectivas. O sea, los doctores recomiendan eso. Bueno, desafortunadamente, no, no sé si decía afortunada o desafortunadamente, no lo sé. Pero hay doctores hoy en día, en todo el mundo, nada más aquí en México, que le están recomendando a los pacientes que tienen gripa, que tomen jugo de limón, que tomen miel, que se bañen con agua fría, ya se los están recomendando. Y no me refiero a mí, doctores normales de los hospitales. Y yo digo, pero ¿por qué se meten con nuestras terapias? Ellos que sigan recomendándolo de siempre. Que sigan recomendándolo de siempre. No, no, pero afortunadamente ya se dieron cuenta que esto funciona. ¿Por qué están recomendando jugo de sanario con papa crudo y manzana para la gastritis? Es lo que yo doy. Que no se metan con lo que nosotros recomendamos. Ellos que sigan recomendándolo de para sol y ya. Eso no está en los libros de farmacología. No, no viene ninguna de las que estudiaste. No, no viene ninguna de las que estudiaste. No, ya los traumatólogos están recomendando yoga. Imagínate. ¡Qué ridículo! No sé qué. Es cierto, es cierto. Bueno, pero es que hace 80 años los doctores nos burlábamos de la gente que hacía yoga. Yo no, pero la profesión del doctor se burlaba de la gente que hacía yoga. Hoy en el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, es la autoridad para atender a pacientes, es el Seguro Social de nuestro país, ahí dan clases de yoga. Fíjate. ¿Qué? Y antes se burlaban de los que hacían yoga. No, 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 cada día. Lo digo con un poco de, con un poco de cinismo, con un poco de chiste, ¿no? Un poco de risa. Y un poco de gusto. Sí, es de gusto, realmente me da gusto. Pero, es que, no puede ser que estén recomendando eso cuando antes se burlaban de estas terapias. Bueno, o sea, así pasa. Así pasa, lo que estamos recomendando hoy a algunos les parece descabellado y mañana otros van a decir, ¡ay, qué bueno estos doctores de herbo, lo que recomendaban, qué bueno! Lo tienen recomendando 30 años y apenas nos dimos cuenta que tenían razón. Es cierto. A ver si en unos 50 años ya van a recomendar dieta vegetariana. Ya la empiezan a recomendar poco a poco. ¡No! Poco a poco ya la están recomendando. Poco a poco. No lo puedo creer. Los pacientes terminales ya les dicen que coman pura sandía o mucha fruta. Bueno, para la gripa, insisto, yo también sirven las envolturas de agua fría. Un tratamiento de la gripa. Sumergí una toalla en unos 20 hielos. Se exprime y se envuelve desde las axilas hasta las nalgas. Todo se envuelve muy bien. Encima dos toallas secas y luego una cobija. Esa es una envoltura. Y se la dejan durante 10 minutos. Y luego otra vez se ponen otra envoltura. Así unas 5 o 6 veces al día. Y rápido se quita la gripa. O sea, la misma envoltura, la misma toalla que se pusieron, pero que la mojen en agua fría, la exprimen y se la pongan. Así que como casi siempre van a tener fiebre, pero aunque no tengan fiebre, es bueno que se la pongan en 10 minutos o en cuánto tiempo dijiste. Bueno, la vuelven a meter en el agua fría y esto les ayuda para la fiebre y para quitar la gripa. Me falta, pasa bueno que hable de la, de cómo se a veces es viral o bacteriano, ¿no? Ah, muy interesante. Hay gente que va a tomar antibiótico para un virus o para una gripa y eso no sirve de nada. Para una infección viral, o sea, para una gripa, no sirve el antibiótico, para nada. ¿Cómo se a veces es virus o bacteria? De forma muy general, si por ejemplo tiene una fiebre muy, muy aparatosa, es más probable que sea bacteriano. Si la espectoración o la flema es amarilla o verde, es más probable que sea bacteriano. Si tienen, si le palpan aquí, en las cadenas ganglionares preauriculares, postauriculares, preesternocleodomastodeo, postesternocleodomastodeo, submandibulares, todo esto, si está doloroso y se palpan las bolas, los ganglios, es más probable que sea bacteriano. Si el paciente tiene entre 5 y 15 años de edad, es más probable que sea bacteriano. Si al revisar la boca, al lado de la úvula, la campanilla, al lado de la úvula se ven unas bolas así como si fuera col y están exudando amarillo o verde y está grandote ahí, es más probable que sea bacteriano. Bueno, la ausencia de estos indica que es más probable que sea viral, es decir, una gripa sencilla o común. De todas maneras, amigos, no dejen de ver a su doctor, siempre va a ser algo muy bueno. Si ustedes quieren participar en el reto de la cuarentena, porque yo los estoy retando a que hagan el reto de la cuarentena. El primero de septiembre iniciamos 15 días la dieta vegetariana cruda durante 15 días. Iniciamos del primero hasta el 15 de septiembre. Solamente van a comer fruta, verdura y semillas crudas, ninguna otra cosa. Pero les pido que manden una fotografía de antes y de después, si quieren, no es obligatorio. Y también mándenos una foto de ustedes, cómo lo están haciendo. Mándenos un video de cómo se han sentido a los 3 días, 4 días a nuestro celular que está aquí, al WhatsApp. Al WhatsApp que está aquí apuntado. Ahí mándenos el video, la foto, todo lo que quieran, mándenlos. Entonces, me encantaría tener eso de registro, ¿no? Y los podemos asesorar, claro, si tienen alguna duda. También, y es gratis, fíjese, no estoy comiendo un centavo. Y solamente en los 15 días. ¿Y para qué les va a ayudar estos 15 días de dieta? Van a bajar de peso, se les quita la depresión, mejoran del tema de insuficiencia renal, baja la glucosa en sangre a los diabéticos, se regula la presión arterial y van a bajar de peso. Los que tengan que bajar de peso, los que están delgados, no van a bajar de más, van a estar bien. Para el tema de adicciones, también va a servir muchísimo. ¿No se van a descompensar porque están acostumbrados a comer salchicha, pizza, hot dog, refresco, y luego a dieta sana? No. No les va a... Se van a curar. Y en unos tres meses va a estar a la venta nuestro libro de comida vegetariana. Nuestro libro digital de comida vegetariana. Ya estará en tres meses a la venta en la página de internet y en todo esto, ¿no? Ahí lo van a poder ver. Y les avisamos que algunas recetas son pizza, una pizza pues natural porque les enseñamos a hacer la pasta, la salsa y también pozole, pozole vegetariano, menudo vegetariano. También hay cómo hacer mayonesa de manera natural, cómo hacer la katsu de manera natural. Está excelente este nuevo recetario que les tenemos para ustedes. ¿Cómo hacer katsu? Sí, ya dijiste katsu. Mole rojo, mole verde y mil más. Bueno, muchas más. Aquí acabamos el programa. Así que hasta la próxima. Dios mediante. Y sean felices. ¡Chus! 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 ¡Chus!